Hola, soy Andrés Felipe Gil y esta es mi videocolumna Al Punto. En este periodo de campaña, que está por terminar, he tenido el honor de acompañar a Luis Amparo algunas reuniones con diferentes grupos de la sociedad quilichagüeño. Y quiero destacar que hay un punto en común de los comentarios que hicieron estos quilichagüeños. De manera muy interesante, a diferencia de otros periodos de campañas, hoy los quilichagüeños quieren ver un alcalde y en especial una alcaldesa que deje de ser reactivo, es decir, que no solo se dedica a apagar incendios, los quilichagüeños quieren ver una alcaldesa proactiva y estratégica, que no solo enfrente los problemas que hoy se tienen, sino que tenga una visión de largo plazo. Los quilichagüeños quieren ver en los próximos cuatro años un plan vial que mejore la movilidad, por ejemplo, un sistema de mantenimiento y de mejoramiento de vías terciarias que tanto lo necesita el sector rural, un terminal de transporte, una galería moderna e incluyente, tecnología para mejorar la seguridad de la ciudad, seguir avanzando con los servicios del Hospital Francisco de Paula Santander, darle una solución al problema al alumbrado público, la actualización urgente del Plan de Ordenamiento Territorial y muy importante mejorar el sistema de producto urbano. Me ha gustado mucho ver cómo de manera general los quilichagüeños tratan estos temas de manera clara e informada. A diferencia de otros periodos de otras campañas, los quilichagüeños ya no están enfocados en los huecos de la esquina, en los problemas que sí hay que solucionarlos, pero hoy están más dispuestos y quieren ver temas de gran altura y de gran alcance, temas de visión de gran ciudad y de gran municipio. En esta campaña estoy viendo que sin distingo de la condición socioeconómica, hay una preocupación y una conciencia generalizada de que Santander de Quilichado es un municipio importante y protagónico en el desarrollo del Cauca y que sus habitantes no esperan nada menos que se mantenga esa función y que se esté a la altura del reto de ser un municipio referente, incluso del país. Y como nota final quiero destacar algo. En el debate organizado por la ANDI por Camacol el día viernes hubo temas tratados por varios candidatos y que siendo responsables con el municipio hay que destacar, reconocer y recoger. Alfonso, por ejemplo, habló de la articulación del gobierno municipal con los gremios, muy importante. Oscar mencionó la implementación de nuevas tecnologías en la gestión pública, valioso. Y de Aroca hay que destacar algo que ha sido muy consecuente a lo largo de su carrera política y es su preocupación permanente por una política pública para la reducción de sustancias psicoactivas, del consumo de sustancias psicoactivas. Lucy no solamente contempla esos temas en su plan de gobierno, sino que se le está prometiendo al municipio devolverle el dinamismo económico y social que Santander de Quilichao merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!